Están Estados Unidos y Rusia ya comprometidos en una guerra digital, aunque el caso de Irán legítimamente hace titulares, otras dos historias confirman que zombies, canibales, decrepitos han tomado el control de la Casa Blanca. El primero proviene de David Sangers, un reportero del New York Times, quien informó la semana pasada la introducción por parte de Estados Unidos en la red rusa de softwords maliciosos, malwords, destinado no solo a dar una advertencia sino también a activarla como represalia si el Kremlin continuaba sus esfuerzos de guerra digital. Lo que sorprende en esta historia es que la casualidad con que se presenta después de todo la introducción de Mutt Words en la red eléctrica de cualquier persona, la Mosayer podría hacer un acto de guerra. Para toda reacción, la Casa Blanca dividió un tuit presidencial en este acto de traición virtual cometido por un periódico que alguna vez fue admirable, pero que ahora solo busca una buena historia. Incluso él sí debe lastimar a nuestro país, omitiendo decir que esta historia estaba mal. De hecho, si es probar la traición, podría sugerir que el artículo de la prensa revela precisamente lo que debería ser quedado clasificado como top secret. Fue entonces cuando Trump o uno de sus asesores se dio cuenta de la negligencia y encadenó un nuevo tuit y más el falso que el primero son finalmente patéticos. Estos gringos y mañana seguimos chismeando. Entonces estemos atentos y al tanto de todo. Gracias por ver el video.